A partir de hoy los semáforos peatonales en Bogotá tendrán ícono de mujer. De esta manera el distrito inicia la implementación de la nueva semáforización inteligente para la capital. No se sorprenda si de ahora en adelante, cuando vaya por las calles de Bogotá, se encuentra con que la luz del semáforo luce distinta. ¿Qué le ve de diferente al nuevo semáforo? Como acaba de salir, se aprecia que hay buena iluminación en cuestión de la resolución. O sea, eso, LCD. ¿Una mujer? ¡Ay, que tiene la imagen de la persona! A partir de hoy más de 500 semáforos peatonales de la capital tendrán un ícono de mujer como símbolo de inclusión y respeto a los actores viales más vulnerables, los peatones. Queremos que se vuelva un sinónimo de seguridad vial, de prudencia, de buenos comportamientos. Me parece buena, hay cosas más importantes que necesita la ciudad para ponerse en ese tipo de cosas. Somos más cuidadosas y prevenimos más las cosas. Este cambio hace parte del nuevo sistema de semáforización inteligente, que incluye una tecnología y vida útil más eficiente. Es un ahorro gigantesco para la ciudad. Una luz LED puede durar siete años, un sistema halógeno puede durar un año y medio. A la fecha se han reemplazado 934 semáforos vehiculares de aluminio por semáforos de policarbonato que son más resistentes a la intemperie, representando el 24% de los 3.857 que se van a reemplazar.